Robert, nuestro presidente, va a acordar allá por 2020, cuando ingresamos, se nos empezaron a entregar nueve centros educativos de primer nivel como estos y no teníamos un plan, no teníamos, digamos, el proyecto para el que habían sido diseñados y bueno, tuvimos que sentarnos, empezar a estudiar y dijimos, bueno, ¿qué es lo que le falta a este país? A este país le falta en el interior, porque están, salvo uno, están en el interior, le falta la parte de especializaciones y bueno, empezamos en cada zona a ver cuál podría ser. Por ejemplo, Las Piedras, Fue Movida Eléctrica, Montevideo Informática, Salto Turismo, Paisandú Electrónica, Colonia Logística y acá estamos rodeados de recursos naturales, estamos rodeados de eso que hoy en el mundo se está empezando a complicar y pensamos, acá tiene que haber un instituto de alta especialización. En cada uno de los casos, honestamente, ANEP y la UTU solo no lo pueden hacer, no pueden ser endogámicos, había que abrirse. Y en cada uno de los casos empezamos. Y bueno, yo pensé, y en aquel momento, y un recuerdo para él, estaba un amigo de nosotros, Adrián Peña, ministro, y nos abrió las puertas cuando le planteamos esto. Y después, debo ser justo, cuando asumió Robert Boubier, esto también lo agarró con el mismo cariño que él. Pero quería recordar esto porque fue quien ayudó a que esto se pudiera llevar a cabo. También hablamos con la Facultad Veterinaria, que también va a trabajar después con nosotros en la parte de Histiología o en otro tipo de curso. Y bueno, y ahí comenzamos a andar. Hemos logrado que el Ministerio haga determinadas inversiones, nosotros también, hoy firmaremos el convenio y empezamos a avanzar. Pero también nos dimos cuenta que la población no solo necesita esto, de repente necesita otro tipo de cosas. Y entendimos que debíamos abrir otros cursos porque la infraestructura está, los uruguayos dejan mucho de sí para pagar esto, porque esto lo estamos pagando durante 22 años, todos los uruguayos, entonces debemos brindarlos. Y bueno, empezamos a abrir cursos. Hoy hay más de 200 alumnos acá, hay como 10 grupos. Tenemos tecnicaturas en la parte de recursos humanos, administración y todo lo demás. Y eso es una gran alegría. ¿Y saben qué? Yo algo que siempre digo que es que cuando terminamos el día y nos vamos a descansar, descansamos placenteramente cuando sentimos que cumplimos con nuestro deber y la conciencia limpia. Pero hoy vamos a descansar mucho más cuando a Benjamín y la otra chica le dimos alguna oportunidad que tal vez no la tenía. Así que imagínense cómo voy a descansar y vamos a descansar. Muchas gracias. La verdad que para mí es un gusto estar acá. Primero como persona del interior. A todos los del interior nos encanta cuando nos hablan de descentralización. Todos los que tuvimos que ir a estudiar a Montevideo sabemos lo que es, sabemos el esfuerzo que significa para el estudiante, para la familia, lo que significa el desarraigo. Eso de estar toda la semana ya, lo que significa para la familia, el desarraigo y para el estudiante. Así que todo lo que venga a contribuir a la descentralización y a dar oportunidades en territorio, me parece que era el lugar adecuado y la verdad que fueron, junto con el ex ministro Peña, el hecho de poner foco en esta zona y en este centro fue muy importante. Y si será importante empezar a formar gente en el tema ambiental. Me parece que, me dicen a veces que no lo diga, pero insisto, si hay algo, lo único bueno que debe ser de esta sequía es que estamos tomando conciencia de que realmente el cambio climático y demás nos está afectando y muchísimo. Y tenemos que tener gente formada, que empieza a formarse para tener dentro de unos años, técnicos, egresados de UTU, con formación ambiental, en un nicho de trabajo que día a día va a crecer, sin lugar a dudas. Nuestro ministerio, junto con UTU, está trabajando fuertemente en buscar actitudes, en buscar, en investigar la demanda de trabajo que hay, en todo lo que tiene con el tema ambiental. Así que, de nuestra parte, todo el apoyo. Pusimos acá, en este centro, 150.000 dólares, en un laboratorio, de primer nivel. Vamos a tener un laboratorio a nivel de Montevideo, en el cual los técnicos que se formen acá se van a formar en el mismo nivel que están usando en el Montevideo, en el LATU. Y eso me parece que es decir que estamos realmente interesados en que esto funcione y en que esto sea un pilar de la formación en el tema ambiental. Así que, me resta de nuevo felicitar a la UTU por apoyarnos en esto, por crear foco en un tema cada vez más importante como es el ambiente. Y a todos ustedes, bueno, también felicitarlos, porque hoy tienen un centro de primer nivel a vuestra disposición y a su vez también para que puedan invitar a todos los compañeros de la zona, a todos los muchachos de la zona, que van a tener un centro de formación de primer nivel acá en Chuy. Muchas gracias. Gracias al alcalde, a las autoridades locales, a los representantes nacionales, al director y subdirector de UTU, a la consejera de CFE, al equipo de la ANEP. Veo también representantes del Ministerio del Interior, bomberos, policía, todos los que aquí están, comunidad educativa del Chuy. Hoy es un día de alegría. Lo dije hace un rato cuando inauguramos el Jardín de Infantes número 98. Cada vez que inauguramos un centro educativo, recordamos de dónde venimos. Recordamos la importancia que a la educación, que al Uruguay a la educación siempre le dio. Siempre la educación estuvo en un lugar protagónico, para generar oportunidades para todos y en particular para aquellos que más dificultades tienen. Y fue así que la reforma varellana en 1877, los liceos departamentales a principios del siglo XX, la Escuela de Artes y Oficios, que fue el germen de nuestra querida UTU, con el doctor Pedro Figari. Y así podemos seguir con las escuelas-granjas de Agustín Ferreiro, con el primer jardín de infantes de Enriqueta Comte y Riquel. El primer jardín de infantes de América Latina lo tuvimos nosotros, aquí en el Uruguay. Es decir, un país que apostó siempre a la educación. Cuando llegamos a la Administración de la Educación, en marzo de 2020, estaban estos establecimientos proyectados, como bien dijo Juan, nueve establecimientos a lo largo y ancho de todo el país. Para profundizar políticas que, como por ejemplo, con los centros regionales de profesores se llevaron adelante, con los cures de la Universidad de la República, es decir, traer al interior del país propuestas educativas. Pero las propuestas educativas tienen que tener una cosa que se dice y que es fundamental, que es pertinencia. Y por eso, cuando hablamos de pertinencia, es decir, generar una propuesta educativa que atienda las necesidades de la gente, que se apoye en las necesidades de la gente, pero que apueste al sector productivo de la región en la cual está incerto, fue que pensamos en crear los institutos de alta especialización en donde el equipo de la UTU trabajó muchísimo. Trascender las propuestas meramente diseñadas, muchas veces desde el centralismo montevideano, para hacer efectiva la descentralización y generar propuestas educativas en diálogo con los actores locales y también en función de las necesidades productivas de la zona, en este caso de aquí, del Chuy. Y se trabajó mucho. Y en ese trabajo que me consta, se dialogó con muchos de los que están aquí. Y se dijo, está bien que haya un instituto de alta especialización, que tenga foco en lo que se dijo que tiene, pero también atender las necesidades formativas de una población que necesita insertarse en un medio laboral cada vez más competitivo y que cada vez requiere más formación, chiquilines. Cada vez requiere más educación y eso lo tenemos que saber. Y ahí los bachilleratos. Y ahí los bachilleratos tecnológicos que están aquí, porque tenemos disponibilidad locativa, porque tenemos buenos docentes que se comprometen con su tarea, funcionarios, administrativos y auxiliares que generan estas comunidades educativas. Y además de ese nivel de bachilleratos, hablar de cursos terciarios, traer cursos terciarios en gestión humana y en otras áreas, como el deporte que decía la directora, que tenemos los bachilleratos, la administración, la informática, lo vinculado a la tecnología, para que muchas Nancy puedan volver también. Para que muchas Nancy, que por circunstancias de la vida que ella y su familia sabrá, dejó de estudiar. Y a los 26 años retomó el estudio, porque la educación pública, haciendo honor a esas tradiciones, le da una oportunidad. Y la invita a volver. Y la invita a generar a ella y a muchos, seguro de los que están aquí, hoy presentes y otros que no pudieron estar, nuevas herramientas para construir nuevo proyecto de vida o desarrollar el que están llevando adelante. Pero también este instituto de alta especialización homenajea a un gran oriental, a un gran uruguayo que fue José Arias, como la directora lo dijo, que pensó mucho en la descentralización de la UTU y que dijo, vamos a generar oportunidades y vamos a atender las nuevas necesidades, vamos a mirar un poquito más allá, vamos a ser adelantados a nuestro tiempo. Y hoy es lo que este instituto, homenajeando a José Arias, está haciendo. Y por eso la importancia del convenio con el Ministerio de Ambiente. La sequía, lo decía el tocayo Robert, nos ha puesto en evidencia la necesidad de cuidar los recursos naturales, que hay un cambio climático que está cambiando. Padecimos un verano quizás uno de los más calurosos, de las temperaturas más altas en todo el país. Y aquí vaya si fue significativo, porque varios conocidos y amigos por esta zona tenemos. Y ahora estamos padeciendo la sequía que nos pone en cuestiones increíblemente difíciles, que como país y como sociedad, desde la unidad y no desde la división, tenemos que afrontar. Y por eso ese trabajo, y hoy se va a firmar el convenio, me decía el director, entre la Dirección General de Educación Técnico Profesional de la ANEP, la UTU, y el Ministerio de Ambiente. Para empezar a incursionar desde UTU, continuando otras cosas que se hacen en otras entidades educativas. Con los recursos de UTU, con los recursos del Ministerio, potenciar lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Trabajar, avanzar para cuidar el medio ambiente, los recursos naturales, empezar a explorar áreas significativas y trascendentes. El Uruguay se destaca por eso. O no nos destacamos en la pandemia con el Instituto Pasteur, que instalamos allá por el año 2004, y que fue clave en el proceso de combate a la situación de pandemia que nos tocó vivir. Y como eso, muchos ejemplos más, en los cuales estamos embanderados por la educación. Y con esto quiero cerrar. Y quiero hacerles un pedido a todos. Estamos en momentos de mucho cambio. Acá ahora hablamos del climático. Pero estamos en una sociedad que cambia, en donde los desafíos chiquilines que ustedes van a asumir, muchos ni siquiera los conocemos. Hay un porcentaje elevadísimo de empleos, de trabajos que no van a existir en poco tiempo. Y hay una cantidad de nuevos trabajos que van a existir, que ni siquiera nos podemos imaginar. Por eso la educación recobra un lugar protagónico en la construcción de ese proyecto de vida y en la ubicación en el mundo de cada uno. Y por eso cuando hablamos de educación estamos hablando también de cambio. Cambio en el cual estamos. Proceso de transformación educativa que no llegó con esta administración con mente fundacional. Que tomó y la gente de la UTU lo sabe. Porque trabajar por proyecto, en forma interdisciplinar, trabajar por competencias, la UTU lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿O me equivoco? Acá hay muchos docentes, como yo de UTU, que trabajamos con esa lógica. Y eso lo queremos inundar a todo el sistema educativo. Queremos aprender desde los contenidos desarrollando competencias, desde el hacer, desde el saber hacer, desde el hacerlo. Y por eso hoy estamos en una importante transformación educativa que más allá de las diferencias nos tienen que unir a aquellas cosas en donde encontramos coincidencias. Porque cuando hablamos de educación, hablamos de futuro. Y cuando hablamos de futuro, hablamos de oportunidades y de posibilidades para muchísimos. Y por eso, todos estos procesos que desarrollemos, los que ya se están concretando en este Instituto de Alta Especialización, como los que vendrán a futuro, cuando estas instalaciones tengan mucho más de 200 estudiantes, cuando el laboratorio esté instalado, cuando venga más inversión de equipamiento, se desarrollen aquí. Más formación, más educación, más cursos, más posibilidades para todos. Con meta, como decía la directora, también binacional. La frontera no nos tiene que dividir, la frontera nos tiene que unir. Allá hay muchas posibilidades, pero acá también las tenemos. Somos un país chico que nos hemos destacado por nuestra educación y por nuestro profesionalismo en diversas áreas. Y los hermanos de Brasil tienen muchas posibilidades también. Por eso creo que estas instancias son instancias de reencuentro, de encuentro, de afecto, de unión y no de división. En el proceso en el que estamos, seguiremos adelante, invitando a todos a mirar el futuro siempre con mucho optimismo. Felicitaciones a todos.